¿Qué tal amigos de Semblanza Guaqueña? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes en un video más Y pues bueno, en este nuevo video tenemos una invitada muy especial Que pues estaba haciendo el rogar para este video Pero pues ya por fin nos lleva, aunque sea unos minutitos de su tiempo Ella es Edith Aparicio Pues sí, de hecho, fíjense, un dato muy curioso Nos conocimos en la primaria, ¿no? La verdad es que yo no me acordaba hasta ahorita que me acaba de decir Y es increíble, ¿no? Como el mundo es tan pequeño Creo que cada quien tomó su rumbo Y hablando de eso ahorita, pues tiene una voz muy bonita La verdad es que yo he tenido la oportunidad de escucharla en un par de ocasiones De lejos, en una entrevista que te hicieron en una radio Muy popular aquí Yo la escuché por primera vez Y me gustó mucho una canción que ella interpretó que se llama Paloma Negra La verdad es que me gustó muchísimo Entonces, bueno, ahorita ya nos dijiste que además de cantante, eres mamá ¿Qué es Edith? ¿Quién es Edith? ¿Quién es Edith? Perfecto ¿Quién es Edith? Exacto Bueno, ¿quién es Edith? Primeramente es una persona que siempre está buscando nuevas actividades Incorporarse a nuevos círculos laborales, sociales, por supuesto Es una mujer emprendedora porque me gusta siempre generar ¿Qué soy? Soy una persona humilde, de valores Yo siempre lo he dicho Soy del pueblo y para el pueblo Siempre me he captado de esa parte Edith Aparicio principalmente Busca integrarse con sus comunidades Aledañas a Tlaxiaco Bueno, ni siquiera voy a reprimir esa parte Sinceramente yo siempre he dicho Edith es de dónde está Porque siempre andamos en distintos lugares Entonces hay que tomarse el papel de ser hija del pueblo No es por querer tomar la palabra de Don Chente Fernández Pero pues soy hija del pueblo Esa persona es Edith Aparicio Ok, entonces ¿Se puede decir que lo más destacado a lo que te has enfocado más Es la música? Claro, es la música Es uno de las De todo lo que ya tú nos dijiste que eres ¿Es como de lo más a lo que te has enfocado en los últimos años? ¿La música? ¿O hay alguna otra cosa? Claro, mira, fíjate Edith Aparicio juega el rol de laboralmente Tengo un taller de piñatas que se llama El mundo mágico de luna Dice propaganda No, vamos a dejar el enlace En la descripción de su Facebook Sí, exactamente Es una página oficial aquí en Tlaxiaco Entonces Edith maneja esa parte comercial O soy emprendedora en el área de piñatas Ok En el otro ámbito Edith Aparicio Martínez es cantante Me encanta y me fascina cantar Y en el otro ámbito Pues obviamente Yo estudié la carrera de ingeniería industrial Y de esas tres Lo que hago es Siempre me gusta buscar la manera de conjugarlas ¿No? El mundo mágico de luna Edith Aparicio Martínez cantando Tengo ahí también una página Y Edith en la parte industrial Recuerdo que un ingeniero me decía Todo lo que hagas Hazlo como ingeniera Calculando tiempo Siendo responsable Bueno, aplica lo de ingeniero industrial Pero viene una parte, una catapulta Que la cuestión musical A mí me absorbió Y le he apostado mucho A la parte musical Principalmente yo lo digo que es cultural Porque me gusta el área de las artes plásticas Manualidades Canto Pintura Danza Todas las artes Entonces sí De esta faceta de ingeniería industrial Y de emprendedora La musical pues sí floreció mucho Entonces estamos hablando de que eres Emprendedora Ingeniería industrial Cantante Mamá Claro Hija del pueblo Hija del pueblo Sí, fíjense que a veces A veces salir a comunidades Es este Híjole Dedicarle el mismo tiempo Que a la familia Que de repente Hay las comunidades Me encanta empaparme de esa parte Porque es así de Ah, salimos a comer unos frijolitos Con opales Un bolito Un posolito Unos totopos con frijoles Y por ejemplo En mi casa me están esperando Para comer Y se me hace feo Hacer la grosería De dejarlos Pues con esa invitación Que me hacen de corazón Y es así de Vamos Y como que de repente La familia se pone en el plan de Oye, pues si querrás De venir a comer Ya nos dejaste plantado Sí, pero pues como doble Por eso estoy gordita No quedó mal en ningún lado Y regresando al tema De tu infancia Desde cuando te diste cuenta Que te gustaba mucho O que querías dedicarte En el tema de la cantada Del ser cantante Desde cuando empezó A nacer eso en ti Cuando te diste cuenta Y cuando comenzaste En tus primeros pasos Pues en el tema De la cantada Claro, mira Fíjate que He sido una chica Actualmente una señora Muy imperativa Y desde el nivel básico Prescolar Me había nacido Ese interés De todo el tiempo Estar en danza De estar jugando Cantando Con la guitarra Las maracas En el preescolar Llevé la materia De educación artística Esa materia De educación artística Obviamente era muy musical Y el profesor El profesor Catalino Veía esa parte Imperactiva en mí Decía ¿Sabes qué? Tú lo vas a hacer Y en una ocasión Se hizo una ronda Del osito No recuerdo muy bien Cómo va la canción Pero pues es del osito El papel principal Y me dice ¿Sabes qué? Tú todo el tiempo cantas Lo vas a hacer ¿Quieres? Y fue así de sí Y de sí Pues sí una vez Y dos veces Y tres veces Y me llevo esa corriente A la primaria Y en la primaria Creo que fue en segundo Tercer año No Nos fuimos con la profesora Enedina Más o menos Como esa edad Ahí lo comparto Que él también cantó La del canto A la mujer De pelo blanco Yo no canto nada Yo no canto nada Y se lo canto Sí me acuerdo Sí me acuerdo ¿Sabes por qué? Porque esa canción Yo amo mucho a mamá En esa ocasión Yo no tenía la oportunidad De ver a mamá todos los días Y en esa ocasión Fue día de las madres Entonces pude tener A mi mamá Que me vino a visitar Porque no vivía conmigo Y también a mi abuelita Entonces al tenerlas yo A las dos Pues la verdad es que Fue algo muy bonito para mí Y pues sí canté Con mucha emoción No les voy a explicar A lo mejor afinado O como canta Ahí Muy bonito Pero la verdad es que Sí me dio mucho sentimiento Ahora pues ya No está conmigo Sin embargo pues igual La sigo queriendo mucho Ah que bueno Bueno pues mira Como surge esta parte De encontrar nuevamente Y pues te digo Que mi caminero Fue justamente ese día Cantando ahí El tema de madrecita querida Y disfrazados de mariachis Todos formados Y recuerdo que Colocaron a una abuelita En medio Y todos cantándole Con una rosa Y desde ahí Fue el enfoque De decir me gusta cantar Y como ya tenía Yo el trajecito de mariachi Voy a empezar a caminar De aquí para allá Pueblos Mi papá me metió mucho A cantar en pueblos Comunidades Y le agarré el gusto Le agarré el sabor Y de ahí empezaba A entrar a radios A la Casa de la Cultura Que ya había entrado antes Todo se conjugó Y mira hasta la fecha Sigo cantando Y ya has producido Varias canciones Que de hecho igual Vamos a compartir Su canal de Youtube Para que vayan a escucharla Bueno no sé Si igual más adelante Se anima a cantarnos Un pedacito Pero de cualquier manera Van a poder escuchar Su música Ahí en su canal de Youtube Tiene varias canciones Muy padres Que tienen un montón De reproducciones Y les vamos a dejar El link debajo En la descripción Para que puedan ir a ver La cumbia de la trayuda Que ya está en Youtube Está disponible Igual ya les dije Que acá abajo Está el enlace Para que vayan a ver Esa canción Y ahí están Todo ese equipo De Edith Uno en el teclado Otro en la guitarra En la guitarra En el bajo Ahí está Las personas Que acaba de decir Edith Son las personas Que participaron En ese videoclip Y las van a poder Ver y escuchar Cuando se vayan A ver su canal Claro Ahí va a quedar El link De hecho Fíjate que el tema Inédito De Son de Luna El grupo se llama Son de Luna Edith Aparicio Y su Son de Luna Pero yo a donde sea Que voy Siempre he dicho Que somos Son de Luna Trabajo el tema De la cumbia De la trayuda En la autoría Del profesor José Manuel Cruz Velasco Y en edición musical Obviamente Las ideas Fue en equipo Pero quien se encargó De estar ahí Coachando Fue este Pues el esban En coordinación Con Germán Y con Emma Todo el tiempo Los chicos trabajando Y pues ahí yo Metiéndole voz Y ese tema Es muy propio De Son de Luna Y muy propio De Tlaxiaco De la región Mixteca Y por supuesto De todo el estado De Oaxaca Y principalmente De los mexicanos Porque imagínate La tlayuda Es la gastronomía Oaxaqueña Claro Yo lo que les puedo decir A mí me encanta La tlayuda A todos los oaxaqueños Nos abandera la tlayuda Entonces El tema De la tlayuda Valga la redundancia Es un himno De hecho Nosotros igual Grabamos Cuál es el procedimiento De la tlayuda Cómo se prepara Una tlayuda Aquí en Oaxaca Y también la probamos Así que vamos a dejar El video acá arriba Para que vayan a verlo Ay ya ven Qué rico La receta va incluida Ahora imagínense El paquete completo Así es Ya va de receta incluida Pero fíjate que sí Lo pueden hacer Desde la comunidad De sus casas Exactamente Y ese es uno de los temas Pero también hemos trabajado Con covers Fíjate que nuestro canal Es muy versátil Les encanta Desde los rancheros La balada El bolero Esta cuestión Cumbia Que fue un plus Para Son de Luna Que ahí hemos dejado Unos covers Y ahí los pueden ver Desde rancheras De Jenny Rivera Lola Beltrán Como temas Apenas se subió Para el 14 de febrero El tema de De Saharami Del señor Álvaro Carrillo Exactamente Ahí está ¿Está disponible En todas las plataformas O solo en YouTube? Está en YouTube En Spotify Tenemos la comida De la Tlayuda También manejamos Instagram Instagram Ahí lo encuentran Como Edita Paricio Martínez Y ahí también Yo he colocado Los links De repente Subo en mis historias Los links De los integrantes Y obviamente El link De la página oficial De Edita Paricio Y Susón de Luna Para que tengan acceso Ok Pues bueno Como ya lo escucharon Vayan a seguirla Ahí si quieren escuchar Cómo canta La verdad es que canta muy bonito Así que Corran a escuchar En su canal De Edith Todos sus éxitos Tanto covers Como las canciones propias De Edith Pues bueno Pues muchísimas gracias Edith Por concedernos Este espacio Te agradezco muchísimo Te deseo de verdad Todo lo mejor Todos los éxitos Porque te lo mereces Tienes una voz increíble Sigue como vas En lo que te podamos apoyar Con muchísimo gusto Y pues es un gusto Haberte tenido con nosotros Muchas gracias Por la invitación Por este momento tan agradable Por compartir parte De mi experiencia y vivencia Mil gracias Entonces Con eso nos quedamos Y pues Sí Sí Claro Bueno Entonces lo pide Pues sí A continuación Nos va a cantar Un poquito Nos va a deleitar Con un poquito De su voz Precisamente para que ustedes Escuchen este pedacito Y vayan a suscribirse Y vayan a suscribirse a su canal Vayan a escuchar En Spotify Vayan a escuchar En todas las plataformas Donde ya está su música Claro Este tema se llama Siempre hace frío Me gusta Es un tanto dolido Pero vale A veces así Fuerte ¿Vale? Este corazón Que aún te quiere Ya está muriendo Tarde con tarde Como se muere La luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Vidita mía ¿A dónde estás? ¿En dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Quiero morirme Si no vuelve Si no vuelve más Bravo Para ustedes Bueno Chau 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 Gracias.